La temperatura nos está ahogando, oye, mi gente por yo, escuchen mi pan, no Mi gente por yo, escuchen mi pan, no Oye, pango, pango y mi pango, pango y mi pango, pango y mi pango, hoy las enfermedades se van propagando, hoy la temperatura nos está ahogando, en el mundo entero hay grande incendio, hoy las llamaradas como el infierno Hoy hay que abrirlo todo, lo que pisemos, hoy que el planeta muere, hoy todos moriremos, pango y mi pango, pango y mi pango, pango y mi pango Hoy hay que abrirlo todo, lo que usemos, hoy las enfermedades se van propagando, hoy las enfermedades se van propagando, hoy las enfermedades se van propagando, hoy las enfermedades se van dramatically. Pango, 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 pango y mi pango, vamos a cantar. Alcovejato y mi pango, pango y mi pango, pango y mi pango.